Se va subiendo en reversa. Y les diga cómo está aquí la finanza. En este momento nos encontramos en el subsuelo. Y nos pasamos abajo de donde pasa toda el agua. Muy difícilmente se llega aquí a este terreno. Voy a aventarme un recorrido. Muy bien. ¿Quieres sacar las manos para que me tome? No, no, no. No, 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 permítame un momento. Haz mi camisa, qué buena cosa. No, 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 se va a mojar el celular. ¡Eh, tranquilo! No, no, no. No, no, se moja. Aguanten, aguanten. ¡Eh, cabrones! Aguanten. No, no, no. No, espérense, espérense. No, espérate. Deja grabamos esto. Ahí va. Ahí está grabando ya. Está grabando.